Sabiando con franco de amor morirás Sabiando con franco de amor morirás Sabes quien soy todo el duelo ramar Mientras más fuere y tú reenvivas más Por una flecha del duro cartón Al arco que quiero su hierro esperar Al arco que quiero su hierro esperar Mira que prendiste urmina fatal Y asombran los hombres tu temeridad Y asombran los hombres tu temeridad Anda infeliz que exageras el mal Tú lo visitas pues tú lo verás El cielo, el aire, testigos han de ser de la batalla En cuyo duelo, en cuyo duelo En cuyo duelo Alarma, alarma de tocar Alarma, alarma, alarma de tocar Alarma y escarmiento Cariño, cariño y libertad Abatijar 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 ¡A batallar! Mi indicio del poder y las demás. Esta latirante cuerda me embuso haciendo juntar las puntas del arco, el viento tan veloz penetrará que aspira al oro se deje sentir sin verse volar. Y cuando gimos al duro, tiró con golpe fatal, lo de mi miro te quieres o es lo que pides te dan. Oye, escucha, aguarda, espera, fementido, desleal, traidor, más hay de mí. Que aspitruel y tenaf es este que muerde el pecho, cuyo tosigo se va poco a poco, apoderando el sentido racional. Sin uso, la voz, el pecho sin aliento. A tantos años no puedo el dolor huir. Mi apierto un grito por mar. No, no, Adido, de corazón resistir. Es el sentir Aún la voz Leiré Aún la voz Aún la voz Él Va a saltar Aún la voz Aún la voz Él pudiera Él pudiera Reducir Así lo ha tirado A morir A morir A morir A morir Pes a resistir Pes a resistir A morir 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 Gracias por ver el video.